Yo sé, yo sé, yo sé que es lo que quiere, bebé Nos prendimos en fuego desde que los besos te regresé Porque a mis ojos disparan, pra, pra la noche no nos duraban No, tampoco la madrugada, que sabía que no éramos mamás, baby Pero si nos quedamos, dejémoslo ya más, así que sí Llamame a tu lado, yo quiero pa'l, yo Llamame a tu lado, de ti yo me hago cargo Tú caminando, no tenemos que pensarlo Ya te baila, tú mira, te tengo perdida, te mira Tengo que darme abrazar, no perdimos el amor Pensé en el día que tú eres mi gasolina Nos agarró, semeó la calle y la prendimos en llamas Cuando nuestros labios se chocaban en la villa Me di cuenta que eres la primera maravilla Tengo el agua pa' que nos evaporemos Soy tu chocolate, Kinder Bueno Tengo la crema y tú sabes todo lo que yo quiero Yo sé, yo sé, yo sé que es lo que quieres, bebé Nos prendimos en fuego desde que los besos te regresé Porque mis ojos disparan, pero a la noche no nos lo juraban No, tampoco la madrugada Y sabía que no éramos nada más, baby Pero si nos quedamos, dejémoslo y amamos Así que sí, mamá Dame tus labios Me quiero pagarlos Dame tus labios Sí, cuéntame, tengo cargo Tu camino dentro No tenemos que pensarlo Ya te baila, tú mira La tengo perdida y terminado Si te duerme, voy a saber No perdimos el amor No perdimos el amor Pero nos traemos el juego Mezándole el veo Mezándole el veo Mezándole el veo